Ya veremos cómo cerramos la semana de planificación, mañana tienen doble turno. La idea es seguir trabajando, sumando entrenamientos. Se viene el sorteo de la Copa, al cual pienso asistir, estar presente. El próximo lunes, así que ya tendremos definido el grupo que le va a tocar a Barcelona. Y ya también la planificación de todo el mes de abril, porque comenzamos a jugar el torneo internacional. Así que, como digo, enfocados nosotros en recuperar el nivel. Sigo pensando que tenemos un gran plantel. Seguimos ilusionados, pero claro, hoy preocupados. No solo por la derrota, sino por el nivel futbolístico que creo que tenemos que seguir mejorando.